Las últimas dos semanas han ocurrido dos atentados terroristas tremendos. El último, hace unas pocas horas, cuando el helicóptero que se desplazaba, el presidente Iván Duque, fue objeto de tiros que después en la frontera con Colombia, en el norte de Santander, se determinó incluso que una de las armas en la comunidad donde se hicieron las desperdicias, o venía de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Esto, yo no debo decirlo, que en otro momento habría sido un evento que habría sacudido la opinión pública, no solamente de Colombia y Venezuela, debería de todo el hemisferio. ¿Qué está pasando que frente a eventos como esto, esto no se convierte en un mito que cambia el rumbo de un proceso de, digamos, de atornillamiento de estos grupos criminales y de aceptación de este drama por un sector de la opinión pública de nuestra región? La verdad, doctora María Corina, es que a nosotros nos asiste la misma preocupación. Colombia viene enfrentando en los últimos meses un embate criminal contra la estabilidad del gobierno, contra la estabilidad del estado de las instituciones. Nosotros tenemos una preocupación muy grande, como bien lo dice usted, entre todos los ataques terroristas que hemos sufrido en las últimas semanas y en las últimas horas, uno muy grave, pues seis impactos, seis disparos contra el helicóptero donde se transportaba el presidente de la República de Colombia, el ministro de Defensa, el ministro del Interior. Ya se han adelantado 45 entrevistas judiciales, hay 160 horas de grabación de 22 cámaras, se han hecho cientos de estudios de criminalística y 84 investigadores encargados de esta operación para poder esclarecer los hechos. Como bien lo dice usted, ya se encontraron dos fusiles acá 47, un 762 de marca de las armadas venezolanas, cinco proveedores, 20 vainillas. ¿Qué preocupación tenemos nosotros? Primero, en cualquier situación, en cualquier país del mundo sería muy grave un ataque criminal contra el presidente de la República. Esto es un intento de magnicidio y pareciera que no existió la reacción que se esperaría de los demócratas y de la comunidad internacional. Es muy grave porque esto se suma a todo el proceso de desestabilización que viene sufriendo Colombia y que ya de manera reiterada se ha denunciado que está infiltrado por estructuras criminales, entre ellas por la narcodictadura que hoy usurpa el poder en Venezuela. Eso también debería llamar a una reflexión y a una crítica y no sucede. Y mire, doctora María Corina, algo que usted ha tenido el valor de defender, la presencia de grandes estructuras criminales colombianas en suelo venezolano. Para nadie es un secreto que el ELN y la FARC ya no tienen a Venezuela como un santuario o una retaguardia estratégica, sino como un centro de operaciones. Se calcula que el 70% del ELN está en Venezuela. Hay miembros del COSE, que es el Comité Central en Venezuela, y grupos de la FARC operan desde Venezuela. En este atentado, al parecer, hay una relación y una alianza macabra entre el ELN y el grupo residual 33 de la FARC. Parece que ellos están detrás del atentado. Y lo grave, vuelvo y repito, es que ellos están operando desde Venezuela y que hoy este es el gran centro de operaciones de estas dos y otras tres grandes estructuras criminales colombianas. Ahora, si efectivamente se comprueba, como todo parece así indicar, que efectivamente fueron armas del ejército venezolano los que fueron utilizados contra ese sentado. Imagínate, Paola, si la situación hubiese sido al revés. Si Chávez o Maduro hubiesen sufrido un atentado con armas del ejército colombiano lo que hubiera ocurrido y quiénes hubieran reaccionado. Ahora, si esto se confirma, ¿qué consecuencias puede o, en tu opinión, debe tener eso por parte tanto de la sociedad colombiana, como del gobierno de Colombia, como de los gobiernos de la región? Pues uno esperaría varias cosas, doctora María Corina. La primera es que yo creo que... No estoy escuchando a Paola, a la senadora Paola. ¿Ustedes me están... Perdón. Seguridad hemisférica. Es un tema, es un problema de seguridad hemisférica. Es que el tema de Venezuela no es un problema de Venezuela. El tema de Venezuela es un problema que pone en riesgo la seguridad y la estabilidad de toda la región, porque allí se está dando albergue y financiación a estructuras narcoterroristas de muchos países del mundo, porque se ha convertido en un centro de operaciones, de estructuras criminales del mundo. Esto es muy grave. Además, porque en la región se han vivido en distintos países intentos desestabilizadores y muchos de esos intentos han sido orquestados desde Venezuela, han sido orquestados con la narcodictadura que usurpa el poder. ¿Cuál es el sentimiento que uno empieza a tener? Primero, ¿qué pasa con la comunidad internacional? ¿Qué pasa con los organismos internacionales? ¿Qué pasa con las resoluciones, con las cartas que hemos firmado los distintos países comprometiéndonos a defender la democracia, a no brindar albergue ni financiación a organizaciones terroristas y organizaciones dedicadas al narcotráfico? Y yo creo ahí, doctora María Corina, que usted ha sido de las pocas que ha tenido claridad en que esto no es un tema político, esto es un tema judicial, este es un tema de seguridad, este es un tema que va mucho más allá solo de Venezuela, pero donde además ha terminado siendo cómplice o por afinidad ideológica o por cobardía gran parte de la comunidad internacional. En las últimas horas tuvo lugar finalmente algo que se estaba esperando, senadora, hace muchos días, muchos meses diría ya, una conversación entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Colombia. ¿Qué significa esto para usted? ¿Usted cree que el atentado finalmente fue algún detonante o acelerador? ¿Qué está viendo usted allí? Porque indiscutiblemente Colombia es el principal aliado de los Estados Unidos en toda la región. Para nosotros esta primera conversación entre los presidentes Biden y Duque es una buena señal, es una señal importante, justamente el primer tema que se tocó fue el tema del atentado contra el presidente, además de una ayuda de 2.5 millones de vacunas de Johnson & Johnson que va a entregar el gobierno americano a Colombia, pero adicionalmente seguramente hay un tema de preocupación porque en el informe de la oficina contra las drogas de Estados Unidos, el último informe que entregaron en las últimas horas, se estableció que en Colombia los cultivos ilícitos crecieron en un 15% el año pasado. Nosotros pasamos de 212.000 a 245.000 hectáreas de coca que representan una producción potencial de 1.010 toneladas métricas de cocaína. Este es un tema muy grave y nosotros no podemos negar el vínculo que hay entre este crecimiento de los cultivos ilícitos y la presencia de organizaciones criminales colombianas aliadas con la narcodictadura de Venezuela porque mucha de esa droga transita o cruza por territorio venezolano. Las trazas aéreas lo demuestran. Lo que pasa en la frontera finalmente es un tema de control, de intento de control del narcotráfico, de la minería ilegal y otra serie de delitos que se están presentando y nosotros ahí lo que esperamos es primero que Estados Unidos tenga cada vez más conciencia del papel que tiene que jugar en la región y frente a este tema de Venezuela. Usted toca el tema... Ajá, perdón, perdón, termino. Concluye. Una cosa muy importante, doctora María Corina, que entiendan que no pueden seguir saliendo, cayendo en esas trampas de los diálogos, de elecciones amañadas, que lo único que han hecho es oxigenar a la narcodictadura y permitir que tengan, alargar la presencia de ellos susurpando el poder con las graves consecuencias que eso tiene para Venezuela y para la región. Yo me alegro mucho de escucharle decir eso porque pareciera que a la comunidad internacional le gusta caer en trampas que prolongan enfrentar una realidad cruda y dura. Es evidente que, como usted dice, el régimen ha cedido a Venezuela como santuario a las operaciones criminales, no solamente del ELN, la FARC, los carteles de la droga, sino todo tipo de organización terrorista, incluso provenientes de aliados del Medio Oriente y dirán en Venezuela. Y cuando se habla del tema de Apure, que usted hacía referencia, la gente tiende a pensar como que aquí hay un camino a través del cual se ha abierto el narcotráfico para usar a Venezuela y lo que no se dan cuenta es que en los dos sentidos, sí, la droga viene hacia Venezuela y usa un canal totalmente, digamos, protegido por el régimen, pero es también un enorme canal de desestabilización a Venezuela. En tal sentido, en mi criterio, el régimen desesperadamente necesita ganar uno, dos años para terminar de atrapar a Colombia, para que Colombia termine de caer en las fauces de este sistema criminal y que esta estructura pueda tener dominio pleno y franco desde el Pacífico hasta la Tierra. Y allí sí, la región estaría enfrentada a una situación casi que irreversible. En ese contexto, necesitando poco tiempo, según el régimen, porque están buscando desestabilizar el régimen, porque quieren llevar a Petro al poder. A toda costa necesitan apaciguar la lucha en Venezuela y esta farsa electoral que están montando les permitiría legitimar al régimen, porque quien participe allí reconoce ese Consejo Nacional Electoral y irritó esa Asamblea Nacional ilegítima y, por lo tanto, a Maduro. Es decir, es un regalo para ellos realmente, yo creo que inesperado. ¿Por qué hay hoy en día una comunidad internacional, llámese el señor Borrell, en nombre europea, llámese algunos países de la región, que entendiendo esto, porque lo entienden claramente, callan? ¿Por qué son solo voces como la suya la que se eleva con tanta claridad ante un riesgo de esta magnitud? Yo creo varias cosas. La primera es que se ha impuesto una moda de una especie de dialoguitis, donde se cree que ser demócrata es dialogar y dialogar sin puntos rojos. Mira, el diálogo se da entre demócratas, el diálogo no se da con criminales. Uno no entiende, y en parte yo creo que es por algo que usted señalaba, doctora María Corina, y es que hay realidades tan abrumadoras que ellos no tienen el coraje para querer entender y enfrentar. La otra cosa es que se ha convertido en moda la complicidad, la afinidad ideológica que termina en complicidad criminal. Entonces, muchos gobiernos de tendencia de izquierda o manipulados por partidos de izquierda caen en la trampa de creer en este tipo de salidas, que no son salidas en realidad, usted lo ha dicho bien, un proceso de diálogo o un proceso de elección bajo el marco que vive hoy Venezuela para lo único que sirve es para legitimar lo que no tiene legitimidad, para negociar unas migajas de participación en el poder que terminan siendo una vergüenza porque usted termina siendo cómplice y cooptado por un régimen ilegítimo, por una narcodictadura, y ahí lo que se termina es condenando eternamente a Venezuela a vivir bajo este yugo. Yo creo que ahí de pronto a los demócratas nos ha faltado el suficiente coraje o la vehemencia para hacer entender lo que está en juego, lo que representa para Venezuela y para la región, esta situación, y yo creo que tenemos que ser más claros porque en parte a veces uno siente que quienes creemos en la democracia y en las libertades no hemos tenido el valor, que hemos sido cobardes porque cuando hablamos distinto nos dicen que estamos polarizando, que somos muy radicales, no le tengamos miedo a la polarización, uno le tiene que tener miedo al unanimismo, porque solo en las dictaduras todo el mundo piensa igual. No le tengamos miedo al debate y a no lograr consensos. Es mejor luchar basados en principios que vivir agobiados por llegar consensos que simplemente demuestran que uno no cree en nada, que uno es capaz de ceder todo, que uno no tiene puntos rojos y que uno no tiene inamovibles, que uno no tiene principios. Ay, que me hace tanta resonancia lo que acabas de decir. Y acabo de tener una larga conversación esta mañana con una persona. O sea, porque hay mucha presión que me hacen, sobre todo a mí, de que hay que lograr una unidad absoluta entre todos los actores que se llaman opositores. Cuando hay algunos que han decidido, y públicamente lo dicen, Paola, se perdió la lucha, no hay fuerza, hay que aceptar, para mí, las migajas que entrega el régimen, el alpiste dentro de la jaula. Y la pregunta que yo hacía, la reitero, es a esta persona, ok, ¿qué parte quieres que yo ceda? Cuando tú dices, hay que lograr una unidad, porque si la unidad no se va a avanzar, ¿cuál parte? ¿Cuál parte quieren que cedamos? Y al final, esa es la respuesta medular. Si en un contexto en el cual algunos bajan la cabeza o se rinden, es un obstáculo quienes, como tú, no se mueven de esa raya clara, firme y inequívoca que son los principios y la defensa de la verdad en un contexto como el que hoy vivimos. Quería concluir, ya que hablabas sobre toda esta dinámica de engaño electoral que el régimen se ha propuesto. Yo estuve en San Cristóbal, en el Tachira, cerca de ustedes la semana pasada. Míjate que en el Palacio Legislativo, en una parte, despacha el señor Freddy Bernal. Todos sabemos, impuesto allí, con un término absurdo, insultante, que es el del protector. Porque en la otra parte del mismo edificio, despacha la supuesta gobernadora. En el mismo edificio. Y cuando tú le haces la pregunta a cualquiera en el Tachira, es quien manda. Por supuesto, nadie se refiere a la señora gobernadora. Ayer el señor Maduro anuncia que, así como una gran concesión, a partir de las elecciones, falsas elecciones, falsas elecciones del 21 de noviembre, eliminaría esa figura del protectorado. Yo hago dos preguntas, ya que él reconoce que es totalmente inconstitucional. ¿Y por qué no los quita ahorita? ¿Por qué no los quita ahorita? Esto, obviamente, es ese alpiste, esa migaja del proyecto de referencia, para hacer creer que se están dando concesiones importantes. Cuando, en el fondo, todos sabemos que, a estas alturas, ya con una estructura del control del Estado mafioso y militarista, con los ZODIs, los jefes de las ZODIs, de las Redis, en las distintas regiones del país, allí no está el Poder Real. Y con el avance del Estado comunal, ejerciendo el control total, pues ya ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni los protectores tienen nada que decir. Este grado de confusión, Paula, en tu experiencia, ¿cómo se transmite a la comunidad internacional? Porque, en cuanto a la sociedad venezolana, yo, personalmente, tengo la convicción de que estamos todos muy claros. Varias cosas, doctora María Corina. Lo primero es que, lamentablemente, ciertos sectores de oposición han cometido un error, y es buscar el unanimismo frente al dictador. No es lo mismo buscar unanimismo frente al dictador que buscar unidad de quienes pretenden salvaguardar la democracia. Son dos temas totalmente distintos. Yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más audaces en el lenguaje y hacer entender que este no es un tema político ni ideológico, de si te gusta la izquierda o la derecha, si te gusta o no el socialismo del siglo XXI. No, aquí hay un tema claro y es, el tema de Venezuela es un tema judicial, es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con narcotráfico, con organizaciones terroristas, que tiene que ver con el Clan del Golfo, el ELN, la FARC, Hezbollah. Tenemos que ser así de claros, que los venezolanos, los cinco millones más o menos de venezolanos que han salido de su país, no son migrantes, son refugiados, que salieron de Venezuela por la situación que el país está viviendo, que es invivible. Y lo más importante, la comunidad internacional, y yo se lo digo, doctora María Corina, yo he acompañado durante 17, 20 años la lucha de la oposición en Venezuela, y usted es de las únicas voces en las que todavía creemos en la comunidad internacional. Lamentablemente, la comunidad internacional también se ha sentido frustrada por esa, llamemos la cobardía de los sectores de oposición, que creen que se tiene que negociar con la narcodictadura, que creen que se tiene que apostar por unas migajas, que el tema es de participación política, aquí el tema no es de participación política, aquí el tema es de recuperar el país para los venezolanos, para la democracia, para la libertad, arrebatárselo a la estructura criminal que los mantiene sometidos, ahí no hay nada que negociar, ahí no hay nada que dialogar, aquí lo que hay que tener es firmeza y convicción, la que usted ha tenido, la que usted ha logrado mantener, a usted no la han doblegado, no la han doblegado, los demás se han doblegado, por dinero, por puestos, por participación política, por cobardía, y eso también nos ha llevado a que en ciertos momentos que hemos avanzado volvamos atrás. El llamado que yo les hago a los venezolanos es, transmitan la claridad de lo que ustedes viven y sienten, transmitan con la claridad y la firmeza que lo ha hecho María Corina Machado a la comunidad internacional, lo que vive en Venezuela, lo que pasa en Venezuela, y las reales salidas, que no son la negociación, que no son el diálogo, que no son la claudicación frente a la narcodictadura, es la firmeza, la convicción en los principios, que no se negocian, no se negocian. Tenemos que llamar a la unidad de los demócratas en torno a la lucha frente a la democracia, y no a la unidad de conveniencia para salvar al dictador. Querida senadora, yo me siento obviamente muy honrada de su amistad y de su confianza, pero solamente te digo una cosa, Paola, la inmensa mayoría de los venezolanos de aquí, los que están luchando allá en los campos, están en los cinturones de miseria alrededor de las ciudades, los que trabajan por recibir una miseria, pero mantener a la familia con dignidad y la frente en alto, tienen muy claro lo que enfrentamos y no nos doblegamos. Ten confianza en ellos como yo la tengo, y yo sé que esta es una lucha binacional en este momento bilateral. El futuro, nunca como en el futuro de Colombia y Venezuela, están intrínsecamente amarrados, y de un lado y del otro estamos luchando juntos, y llegará la hora de la liberación y la reconstrucción conjuntas. De verdad, Dios los bendiga, cuídate muchísimo, tu valentía, es una inspiración para todos, y una vez más gracias por siempre seguir tan cercana a nuestra causa y a nuestros corazones. Cuídese mucho. Dios la bendiga, doctora María Corina, yo sé que yo la voy a ver presidiendo una Venezuela libre, una Venezuela en democracia, una Venezuela grande, y yo les he dicho, yo llevo 20 años luchando sin pisar suelo venezolano nunca, nunca, y juré, y lo voy a cumplir, que voy a besar esa tierra cuando esté en libertad. Usted nos la va a regalar, y su nombre se va a escribir en letras de oro, en la historia de Venezuela, y también en la historia de esta Colombia, porque nosotros somos hermanos suiameses. La seguridad, la prosperidad y la democracia de cada uno de nuestros países está inexorablemente ligado al otro país. Colombia no va a estar a salvo del narcoterrorismo si no sale la narcodictadura en Venezuela. Ustedes no van a estar a salvo si las cinco estructuras criminales colombianas no dejan de operar en su territorio. Recuerden que los criminales no tienen límites ni éticos ni fronterizos, y ellos que han martirizado y llenado de sangre nuestro pueblo, harán y hacen exactamente lo mismo hoy en territorio de Venezuela. Sí es, sí es, y tenemos muy claro cuál es nuestro deber y nuestra responsabilidad histórica hacia nuestras respectivas naciones, y digamos hacia todos los valores y las naciones de Occidente. Gracias, querida senadora. Un fuerte abrazo y cuídese muchísimo, Dios quiera que podamos vernos pronto. Yo la bendito.